¡Vámonos! ¡Empieza el segundo partido! Vuelven las posiciones originales, chatito y orejas. ¡Vevanta bien, Nefax! ¡A callo! ¡Atento, chatito! ¡Vuelven las posiciones! 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 ¡Mírala! ¡Olé, qué buena tirada! 1-1 de Chatito de Chamisal Se lanzó Nefas Pero no pudo conectar con esa bola 1-0 ¡Qué talísima de Chatito! Se va apagando Corrió todo lo que daba Kevin Pero no alcanzó 2-0 No puede con esa bola Kevin 3-0 Ahora Golos para la sesión de Autotipack En parte de José Aguilar 2-3 1-3 1-2 1-3 Dejada 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2 Uurpan 1-2 1-3 2-3 3-4 1-2 2-4 Atento, orejas. Nefas. Ya había llegado. 4-0. Tabla. Llegó a tiempo, Chacito, Chavizar. ¡Olé! Ya no llegó a esa bola, Nefas. Se le complicó en el remote. 5-0. Desde Texcoco, saludos. Victorio Ramírez. Lleva Chico, Nefas y Kevin. ¡Olé! Lleva este, Kevin. Cuidada. Atento, Nefas. Chavizar, juego. Ya no entró esa bola de Chacito. ¡Claro! Chavizar, pero no puede conectar con esa bola. 2-5. 2-5. Y eso era... Buena bola, cantó el Chacero y le agarró orejas pensando que pasaba de la línea. El saque. El saque. El saque. El saque. El marcador es 3-5. El marcador es 3-5. Y de toda final. Hay cambio de juego, Nefas. Ahora va directamente la chapa. ¡Ey! ¡Ey! 6-3. ¡Vamos a... Sí, se salió. ¡Buena! ¡Buena! ¡También! ¡Y la zona de Pau! ¡Está buena, culero! ¡Siete! ¡Siete, tres! ¡Satante, rellazo! ¡Qué lindo! ¡Es el segundo! ¡Sacante! ¡Viene! ¡Ya va, chico! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Y la abuela Nefas con zurda! ¡Ocho, tres! ¡Cambio de juego! ¡Bien, Nefas! ¡Sí! ¡Y la abuela! ¡Y la abuela! ¡Y la abuela! ¡A la abuela! ¡Nueve, diez! ¡Nueve, tres! Hernández, saludos! ¡Bien, Nefas! ¡Bien, Nefas! ¡Bien, Nefas! ¡Bien, Nefas! ¡Bien, Nefas! ¡ivan! ¡Bien, Nefas! ¡Bien, Nefas! ¡La abuela, es una bola! ¡Sí! ¡A la tabla! ¡Jatito! ¡La abuela chatito! ¡Ya ha llegado esa bola! ¡La cero! ¡Sí! ¡Fuatro a nueve! ¡Sorrenta! ¡Bien, Nefas! falla la tira de la hora ahorita se rompe la chapa 5 al 9 es que si se renta es que si se renta es que si se le está fallando son 6 si 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 cuido luego teniendo todo el sentito bien parado en la saga orejas bien y al 1 se viene recorrido al 1 a chatito a chatito vale llegó chatito pero no lo pudo levantar que buen 1 de Kevin 6 a 9 larga bola de Kevin chale Heute cobró ya ¡Echa dicha, Luisa! ¡Echa con todo! Ahí a rebote y no le das ¡Y ya va! ¡Ole, Nefa! Se acomodó perfecto para tirar el 1 con zurda 7 a 9 ¡Cinco más! ¡Ay, lo veo, chaval! ¡Oye, anda flojo! ¡Se anda flojo el chamisal vendió! ¡Se vendió, señores! ¡Ven! Ahí vamos a tener en ese segundo partido Chatito y orejas ¡Ole! 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 ¡Tirada! Ahí tocan los dos No se pusieron de acuerdo ¡Ole! ¡Se hizo a la luz! ¡Estoy de pronto! ¡Ole! ¡Se hizo a la luz! ¡Sin dulce de la luz! ¡Ole, Luz! ¡Ole, Luz! ¡Ole, Luz! ¡Ole, Luz más! ¡Ay, casi la abuela! ¡Casi! 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 ¡Cállate! ¡Evin llegó tiempo! ¡Marcadores 9-7! ¡Tirada de orejas! ¡Que no llegó! ¡El señor Chapa! ¡Apunto de emparejar! ¡Kevin y Nefas! ¡Ocho al nueve! ¡Vamos, compadre! ¡10K, Misael! ¡Saludos! ¡El viejo de San Andrés y el buite de parte de él! ¡Mizca, Mizca! ¡Ahora te lo digo, amigo! ¡Presos R.M! ¡Saludos! ¡10 pesos! ¡Ahora te lo digo! ¡Olé! ¿Qué pasa? ¡Aguantando todo! ¡Chevín! ¡Bien! bien parado en la saga se emparejó el marcador trabajan a siete iguales cada vez se le iba a esa bola se va acomodando la bola orejas con zurda se dan la vuelta al marcador ocho, siete, arriba Kevin y Nefas casi la vuela Kevin y ahorita levanta y entonces no puede conectar con esa bola nueve, siete hablo a tiempo Nefas más atrás buen recorrido atacando orejas aguantando Nefas ahora si Kevin uno chatito cambio de juego se la adivinó bien y de nuevo hacia atrás el primer partido lo ganaron Kevin y Nefas y ya no llegó la bola de orejas que buen tanto por parte de Kevin y Nefas y ya se da y ya se da Saludos, Bok Qué tirada, qué tirada de orejas ¿De dónde? ¿La aplicó? Bienvenidos a los jugadores 8 al 10 7 al 11 7 al 12 8 al 12 ¿De qué tirada de orejas? 5 7 8 9 10 11 13 Tira al 1 Chattito llegó a tiempo Levanta Chevi Vale Tiro recodo al 1 de Chattito De Chambizal No quiero que le pegue el Chattito 9 al 10 A punto de emparejada de marcador Cabla Cae nuestra frotis Levanta Ole orejas No aprietes No aprietes Miraba, si Ay, casi chocaba con los otros Atacando Kevin Aguantando todo, orejas Tirada alta No llega Tirada Cambio de juego Cambio de juego Ganador de Mifas Libre, libre Se lleva No tengo friamente calculado Limpos, saludos amigos 10 al 11 Otra por primera para emparejar Mirada, güey, exacta que intentaba Chatito Voy a dar directamente a la chapa 12, 10 Tanto por el partido Tabla Tabla Se fue a la zona de Paul Se acabó el partido de la tregua Lo gana H decides Vi moren Y Mifas Tanto por el partido de laiation Te va con el partido Y V V ¡Gracias!